Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer lo que es viaje al centro de Regiopolis, que es 16 de 15. Oh, mira, ya salió la misión semanal. Pero da igual la misión semanal para mí. Bueno, en teoría, si ahorita son las 1 de la tarde, estarían... 19 horas, ¿cuánto se...? 7 horas más. En teoría, estaría como a las 8 de la mañana. Sí, yo creo que ya vamos a salir a esta misión. Normal, y ya bajaría. Pues bueno. Igual creo que vamos a tener que matar algo, ¿no? Consigue respuesta al refugio. Otra misión donde piden que tengas que matar a otro. Qué convincente. Pero bueno, así es este Fallout Shelter. Esperemos que pronto Fallout 76 se me haga todo en realidad. Eso estaría genial, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que no lo mataste? llegó hoy pobrecitos ya mate a su líder que hace que les hace pensar que no voy a esto sentí feo la verdad tenían sus esperanzas de ser ágeo conseguí respuesta al refugio 3d3 y ya o sea casi maquillos no te pueden hablar ni nada nos vemos se cuidan hasta la próxima bye bye